Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9, 8 de la mañana con 57 minutos y pues ya estamos de regreso en Vida Saludable, estamos transmitiendo en vivo, recuerden ustedes a través de la señal del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ya está con nosotros Zaira, ¿cómo estás Zaira? Hola Gerardo, muy bien, bienvenida de nuevo. Gracias, muy feliz de estar con usted. Bienvenida, nos encanta que estés aquí porque siempre nos traes estas opciones riquísimas y hoy, ¿qué vamos a preparar? Hoy vamos a preparar algo súper rápido y saludable que son unos taquitos de atún. Muy bien. Taquitos de atún, ¿qué es lo que necesitamos? Y para producción ponga por ahí la imagen de los ingredientes. Vamos a ver los ingredientes. Veamos los ingredientes que están apareciendo en la pantalla, para esta receta vamos a necesitar una lata de atún en agua, un limón, hierbas finas, chile serrano picado, un cuarto de taza de jitomate picado, un cuarto de pepino picado, dos tortillas de maíz y una cucharadita de salsa de soya. Ahora, hablando específicamente del atún, bueno, ya salió la revista del consumidor, porque todo este temor que existía y esta controversia que había con respecto de las latas de atún y que si contenían o no contenían soya y cuánto contenían, ya está para que la visiten. La página del consumidor ya tiene el estudio de las latas o las compañías de atún. Claramente. Que cumplen, ¿mandé? No, sí es verdad. No, sí es verdad, incluso hasta tenían más del 70% de soya y nos lo anunciaban. En lugar de atún, sí, por eso entonces vamos a leer bien las etiquetas siempre. Claro. Y bueno, la receta que les propongo el día de hoy es súper sencilla, es por ejemplo, cuando llegamos después de trabajar y para la cena y ya llegamos cansados, y en nuestra cena solo hay una latita de atún, ¿qué podemos hacer con ella, no? Y no solo la simple ensalada con las galletas, lo que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que les propongo es algo como no lo hacemos tanto. Vamos a poner el atún en un sartén y lo vamos a calentar, ¿vale? Ok. Un sartén, por supuesto, que tenga teflón. Ah, teflón y sin aceite. Y lo pueden encontrar con nuestros amigos de Milmax. De Milmax. Ya saben todos ustedes, cuando andan por allá por el centro caminando, que si el heladito y que si no sé qué, váyanse por allá por Aragón y León y esquina de Morelos, avenida Morelos. Ahí está Milmax. Échenle un vistazo a todo lo que venden, porque no nada más venden estos utensilios que amablemente nos proporcionaron, sino que también venden café molido en grano y en diversas variedades, muchos productos locales, por supuesto. Entonces, hay que consumirlo local. A ver, tú dime qué vamos haciendo por esto. Ok, entonces vamos a picar el pepino y el jitomate. Ahorita primero vamos a... Algo importante es que tiene que ser el atún en agua, en aceite, ¿vale? Entonces ya empezamos con el atún. Para que sea... Claro, porque como les platicaba la vez pasada, hay atún que es de... O sea, los pescados en general son de piel azul o de aguas frías y ya contienen un contenido específico de grasas que es el omega 3. ¿Cómo identificar que es como el pescado azul o cómo es eso? Pues hay que leer, pero normalmente los pescados que son azules son el atún, el salmón, por ejemplo, el tilapia también. Ah, qué. Esos son de aguas frías o pescados azules. Oye, y por ejemplo, pues las cantidades, entonces, y bueno, con lo que ya sabemos del atún, podemos comer una latita por persona. Sí, una lata son como 120 gramos. Vamos a agregar los chilitos, porque bueno, también es como importante ese... Ese toque, ¿no? Claro, que esté un poquito picosito para nosotros los mexicanos, pues es muy importante. Y este es chile... ¿Burrón? No, este es serrano. Ok, serrano. Y vamos a utilizar un poco de hierbas finas también para darle un rico sabor. Ok. Vamos a poner solo un poquito. Este como está un poquito grueso, lo voy a deshacer un poquito. Ok. Y esto es importante para la cena. Ajá, para la cena. O sea, por ejemplo, ya llegas cansada, ya te da flojera, obviamente, crear como algo muy elaborado. Y está súper práctico. Ajá, sí, tu latita de atún, al sartén, pica rápido. Oye, pero por ejemplo, cuando vamos al súper, encontramos tanta variedad de atún, ¿cuál recomiendas tú? O sea, no han que decir marcas, pero por ejemplo, para que la gente ubique qué tipo de atún podemos aprovechar. Porque creo que tengo entendido que hay que es que atún gourmet y que obviamente está el de aceite. Pues sería ya finalmente... Bueno, es que esos, por ejemplo, los que vienen en bolsita y no vienen en latita, son como más fáciles de transportar si no los comemos en el trabajo. Porque a veces, como no creo, recomendamos que nos llevemos una bolsita de atún al trabajo. Es fácil, a ver si te las puedes comer ahí mismo en la bolsa. Y aparte, como que siempre lo comemos frío, ¿no? Exacto, siempre sí. Y esta es una opción. Entonces, ¿me pasas una cucharita por así? Claro que sí. Vamos a agregar una cucharadita de salsa de soya para darle un poquito de sabor. Solo poquita. Ahí está, una cucharadita. Sí. Y aparte, esta receta es especial para estas fechas, ¿no? Claro, o sea, también es una idea buenísima porque ya estamos en la temporada de cuaresma para disminuir, igual por salud, ¿no? También el consumo de carne. Claro. No nada más por la cuaresma, sino más bien por... Tiene que ser moderado. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, ¿qué nos aporta el pescado? Nos aporta fósforo, potasio, proteína, un poco de grasa, como les digo, que es el omega-3. Y, por ejemplo, ya ahorita ya está, ya nada más vamos, por ejemplo, aquí tenemos nuestras tortillas. Te las paso, si quieres, para que las vayan calentando. Ok, si no, nos vamos a calentar aquí. Sí. Que deben de ser de maíz. Yo de verdad recomiendo que sean mejor tortillas de maíz, que sean tortillas de harina. De harina. Claro. Porque las tortillas de harina no aportan nada. Fíjate que había mucha, este, como controversia al respecto de eso y que actualmente muchas veces de la comida que se creía que no era tan dietética, por decirlo así, este, ahora ya resulta que las tortillas antes dicen, no, es que ya me he comido las tortillas, ¿no? Voy a subir de peso y pues no, ¿sí? No, para nada. O sea, como les digo, hay que equilibrar todo lo que comamos. Por ejemplo, las tortillas son buenísimas. Nuestros antepasados eran la base, o sea, sigue siendo como mexicanos la base de la alimentación de la tortilla. Claro, el maíz. Y, o sea, yo no estoy de acuerdo como con satanizarla, ¿no? Que, ay, ya me comí tantas tortillas. Más bien equilibrar todo nuestro consumo de alimentos. Claro, mire, aquí ya tenemos proteína, necesitamos también, pues, nuestro carbohidrato, que es la tortilla y nos está aportando también fibra. De hecho, hasta en los planes de los nutriólogos, me imagino que tú lo haces también, recomiendan, ah, pues, este, cómete dos tortillas. Claro. ¿No? Oye, esa, y ya quitó. Dependiendo igual tu requerimiento, el requerimiento de cada persona. ¿Ya quitamos el atún de aquí o...? Sí, y vamos a ir haciendo los taquitos de atún, entonces estamos la tortilla. Y con una cucharita, si quieres, para que no sea más fácil, la vamos sirviendo. Por acá, de este lado, ya está este, el pepino, para que... Bueno, y así van quedando nuestros taquitos. De verdad que es algo súper fácil y delicioso. Y que no te vas a tardar absolutamente en el lugar. No, para nada, rápido. Y como, o sea, les pongo el ejemplo, ya llegamos cansados a nuestra casa y ya no quieres cocinar nada, ¿no? Ya lo que quieres es como cenar rápido y que sea saludable. ¿Me vas a poner una cuchona así, por favor? Sí. Aquí tenemos ya nuestras... Nuestra verdura, que es nuestro pepino y nuestro jitomate. Sí. Ok. Entonces, bueno, lo vamos a acompañar también con verdura, porque es algo súper importante. Y va esa parte algo súper fresca. Entonces, ponemos pepino. Una cantidad, pues, significativa, ¿no? No le tenemos por qué tener miedo a las verduras. Claro. Ok. ¿Y cuántos taquitos nos podemos comer? Dos. Dos. O sea, con una lata alcanza para dos. Sí, claro. Claro, depende de la abundancia que quieras en cada taco, ¿no? Ajá, sí. Y puedes repartir una lata en tres tacos. Sí, pero sí, una latita está perfecta. Están bien servidos. Claro, están bien servidos, van a quedar súper satisfechos. Para la noche, por ejemplo, es fácil de digerir, no es pesado. Y claro que, por supuesto, bueno, resulta que los chiles también depende que el gusto, ¿no? Claro. Porque mucha gente dice, ay, no, como tanto chile. Porque no lo hace picoso, ¿sí? Pues, depende ya también, como dices. Algunos los tienen hasta toreados. O sea, ya es dependiendo cómo cada quien lo consuma, si le gusta el picante o no. ¿Esto ya se lo echaron ya? Ya, eso se le pone cuando lo estamos calentando. Y aquí tenemos un poco de limón. Qué rico. También por si, bueno, lo quieren acompañar con limón, le ponemos unas gotitas. Qué rico se ve. Esto, como siempre lo preguntamos, ¿qué puede ser? Desayuno, comida, cena, acompañado. Yo, por ejemplo, este, el día de hoy lo pongo como cena, porque es el ejemplo de que ya llegas cansado, fatigado y no. Ajá, que platicaban hace rato. Igualmente lo podemos hacer como un desayuno, porque es algo muy rápido de hacer. O sea, ya va rápido, tienes prisa. Igualito que, por ejemplo, llego y estoy cansado o me despierto en la mañana, chin, ya se me hizo tarde. Igual, y aplica. Los tacos. Los tacos de atún. Ajá, sí, porque, y aparte es algo que todos tenemos en casa, ¿no? Una latita ahí almacenada. Jitomate. Siempre en nuestra casa hay jitomate, hay pepino, entonces. O, por ejemplo, los que no comen chile, puede ser chile morrón, que no es picante, ¿no? Ajá, también, claro. Sí, ya dependiendo. Claro. Ya le pruebalo. Vamos a ver qué tal están. A ver, mira, Silvina. Ok, a ver. Toma el otro. Sí, sí, sí. Para todos los que nos están viendo, por ahí queda la receta. A ver, pruébenlo. Así como en la taquería. Así que nos ató, a ver qué tal están. ¿Cómo es que alzas el dedo y el codo? Que así es la forma correcta de comer un taco, dicen. A ver. Realmente es una receta muy práctica. Muy fácil, o sea, menos de 10 minutos. Que es completo, además. Es súper completa. ¿Qué tal? O sea, está súper completa. Le pusimos un poquito de sazonador que trae albahaca, de esos sazonadores italianos que encontramos. Tiene muy buen sabor, pero yo casi no como chile. ¿En serio? Ay, no. No importa. Corta. Ya con las lágrimas tú, Gerardo. Está riquísimo. Muy bien. Está buenísimo. Para mí no necesita ni sal ni nada, ¿eh? No, ya para qué le echas otra cosa, ¿no? Ya con lo de las finas hierbas, riquísimo. Está súper fácil y sencillo. Riquísimo. Y, Zay, muchas gracias. Por nada, y espero que todos lo hagan en su casita. Muchas gracias. Y lo disfruten. Por nada, con mucho gusto. Felicidades, porque tenemos entendido que apenas fue tu cumpleaños. Sí, fue mi cumpleaños el viernes. Ay, muchas felicidades. Gracias. Mucha salud, mucho amor. Gracias. Y sobre todo, que sigas con nosotros. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Muchas gracias. A ver, que hable, que baile. El vals. ¿Quién pasa? A ver. Ah, el vals. Que pasen por aquí. Sí, muchas gracias. Qué lindo. Ok. Vamos, pide un deseo y apagas tu velita. Ok. Dice ser titular de Vida Saludable. Eso no lo puedes pedir. Venga. Bravo. Gracias. Felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y pues bueno, que sigas con nosotros aquí en Vida Saludable compartiendo estas recetas tan ricas y nutritivas. Y pues bueno, Gera, ya nos vamos a un corte. Pero antes queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Milmax, amigos del mercado de Lomas de la Selva que nos hacen pues este placer de darnos estos ingredientes. Claro. Muchas gracias a todos ellos. Y que se suman a este proyecto tan importante. Danos tus datos de contacto. Bueno, antes vamos a recordar los ingredientes. Es una lata de atún en agua, un limón, hierbas finas, chile serrano picado, al gusto por supuesto, un cuarto de taza de jitomate picado, un cuarto de pepino picado, dos tortillas de maíz y una cucharadita de salsa de soya. Ahí están los... Que esa también podría ser al gusto. Sí, igual al gusto. Si gustan ponerle tos al gusto. ¿Dónde te contactamos? Ah, síganme en mi Instagram, ahí pongo recetas también de versión y los puedo asesorar también. Mi Instagram está como saizans. Perfecto. Saizans está apareciendo en pantalla. Pues ahí está, ya lo dijimos para todos los que quieran hacer esta receta para cena o desayuno. Igual y si hacen esta receta me la pueden mandar a mi Instagram para que la vean. Ah, mira, estaría padre, ¿no? La retroalimentación. Exacto. Le toman una foto y la mandan a su Instagram. Estaría súper, exacto, sí. Desay. Y por supuesto. Y también ponen el... Exacto. El hashtag. Sí, claro. Hashtag y etiquetavidasaludable. Claro. ¿No? Sí, es buena idea. Y pues bueno, hoy te decimos romper la dieta porque por tu cumpleaños tienes que comerte ese . ¡Ah! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Perfecto, pues... Un gusto estar. Un corte. Concluimos. Nos vemos. Bye. A ver plus. Gracias.